Emilia, buenas noches. Buenas noches a todos. Estábamos hablando del otro día de la plataforma de afectadas que están viendo como sus agresores condenados salen de prisión o ven reducida su condena. Por cierto, ¿cuántas de esas víctimas se han adherido a esta plataforma para emprender acciones legales contra el Estado o contra el gobierno, si me precisa, por esto? Bueno, ahora mismo no hay un número exacto. Lo que hay son muchísimas personas que se están poniendo en contacto con nosotros. Recordar que la acción se inicia por, en este caso, las personas que están en prisión y sus abogados, que son los que tienen que solicitar o instar la modificación. Cuando esto les llegue a las víctimas son las que, lógicamente, reaccionan y se ponen en contacto con nosotros. En el momento actual tenemos y conocemos que existe la intención por parte de muchas personas que consideran que se pueden modificar las penas que tienen de acuerdo a la nueva ley y que están instando esos procedimientos. Se les da traslado y, lógicamente, también lo van a conocer las víctimas y es en ese momento cuando acuden a nosotros. No olvides que estos delitos, al producirse en la intimidad, es muy difícil que ellas tengan una cara visible, pero sí que podemos decir que el número de personas que se han puesto en contacto con nosotros superan las 200 y que muchos de los que contactan son por medio de asociaciones que dan soporte a las víctimas por delitos, por agresiones sexuales. Y ellos mismos informan a la vez a sus asociadas o, en este caso, afectadas. Entonces, el número no es muy preciso. Ya, pero lo que se pretende, Emilia, con todo esto es que se pueda hacer una reclamación legal pertinente al Estado desde el punto de vista de una responsabilidad económica y legal o penal, ¿verdad? Por supuesto, lo que se busca es que la víctima, una vez más, vuelve a ser la víctima, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues primero porque vive los hechos. Segundo, porque los revive en el momento que se está produciendo el juicio. Y tercero, porque ahora se ven, más que protegidas, se ven una vez más con un daño que se le produce colateralmente, que es psicológico y a nivel emocional cuando ven que se les reduce las penas a sus agresores. Entonces, esto, evidentemente, les crea un perjuicio que, mediante la asociación, lo que hacemos es intentar valorarlo, mediante pruebas periciales, lógicamente, y acudir a lo que tenemos que acudir, pues a la responsabilidad de nuestros políticos. Si han hecho su trabajo mal, en este caso, el Ministerio de Igualdad y con lo que conlleva, o incluso, ya sabemos que el Poder Ejecutivo, pero el Legislativo también está ahí, tenía que haber estado alerta antes de esa aprobación. Y, por supuesto, la responsabilidad patrimonial del Estado, que tiene que estar ahí respondiendo ante estas incongruencias. Esto que se ha hecho hoy, para mí, sigue siendo una chapuza. Creo que lo habéis definido muy bien. Dentro de una ley que deroga y que habla el tema de la sedición y que habla de la malversación, y que hagan un pacto entre dos partidos, como es Podemos y PSOE, para ver cómo deshacemos, aparentemente, este entuerto para callar voces, no es una solución. Es una chapuza más. Porque no olvidemos que lo único que hacen es una recomendación a los jueces. O sea, bastaría más, o sea, que ya le quieran decir cómo tiene que hacer su trabajo, y creo que lo habéis definido de una manera muy clara y muy concisa. Lo incluyen de una manera, para mí, no sé, y vuelvo a repetir, que con la única finalidad de callar estos movimientos y estas quejas masivas que se han producido ante perjuicios reales, y lo incluyen como una enmienda dentro de la exposición de motivos, que, como ya sabéis, no es vinculante para nada, es normativa, o sea, no es normativa, perdóname, es interpretativa, y si hubieran querido realmente hacer algo, no se hace la exposición de motivos, se hace una enmienda en el articulado. Por supuesto. Por eso, Emilia, claro, ha llamado la atención que, nada más y nada menos, que el portavoz del Partido Socialista hable de, esto es para darle un toque de atención a los jueces, pero ¿de qué va este tipo? Pero ¿qué toque de atención? Si lo que tiene que hacer es hacer una ley que esté bien, jurídicamente, perfectamente hecha, desde el punto de vista de los fundamentos, con el fin de que los jueces la puedan aplicar, estrictamente, en función de la letra. Lo que hay que hacer es que dejar al legislador que haga su trabajo, el ejecutivo que haga el suyo, y eso lo hemos hablado en montones de ocasiones, y cuando se legisla desde unos intereses que no son los que, en este caso, y cuando estoy hablando de legislación y derecho penal, desde la protección máxima de la víctima, cuando no se hace con esa intención, y siempre hay una segunda intención, como puede ser la captación de votos, el asegurarse otros intereses, para mí, partidistas y políticos, encubiertos, los resultados que nos encontramos son estos. Y todo lo que va generándose después, si no hay un cambio radical y rápido, es un frankenstein lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque, como decía nuestro querido presidente, vamos a ver qué es lo que hacen los jueces con nuestras recomendaciones. Oiga, no, modifique el error que han cometido, porque el problema no es cometer un error, sino mantenernos en el error mucho tiempo, porque estas personas siguen pidiendo las reducciones de sus penas, siguen saliendo a la calle, y además, lo peor de todo, es que, al ser esto una recomendación, cuanto más tardemos, incluso, con que solamente esta ley haya estado en vigor un día, todas las personas se van a poder acoger a todo esto, porque es más ventajoso y más beneficioso para el reo. Entonces, todo esto lo tienen que regular en la forma que está prevista para evitar ese efecto retroactivo. Y son 400 casos los que hay todavía pendientes de revisar, y nada más y nada menos. 400 casos que, inevitablemente, tal y como están saliendo las cosas y se están produciendo, serán 400 casos en los que los condenados van a recibir una reducción, van a tener la posibilidad de ver reducida su condena, e incluso alguno hasta podrá incluso salir de la cárcel. No, además, una de las cosas es que quieren cubrirse con esta recomendación a los jueces, diciéndole, oiga, es que ustedes no lo entienden muy bien. El legislador, cuando puso en marcha la ley del sí y sí, lo que quería decir era que, en caso de revisión de condenas, pues que se mantenga siempre la más antigua. O sea, es como rizar el rizo. Eso es lo que quiso decir el legislador, porque ahora quieren ustedes arreglarlo y les vamos a decir cómo interpretarlo. Mirad, yo siempre digo que... O sea, no olvidemos que el juez tiene la potestad, o sea, esto no puede vincular a un juez, tiene la potestad de ante la gravedad o menos gravedad de imponer penas inferiores o superiores. Pero hay una cosa que está muy clara, algo que está enjuiciado ya, lo que no tiene es la capacidad de volverlo a enjuiciar y valorar si las penas van a ser menores o mayores. Lo único que sí puede hacer es que si hay una modificación, y es así que está diciendo que se aplicaba antiguamente la pena inferior en grado, en tal, y ahora esa se ha reducido, pues se tendrán que acoger a lo que hay. Efectivamente. O sea, casi se le está imponiendo. Entonces eso no se resuelve con lo que han hecho. Muy bien. Pues Emilia Zaballos, abogada, gracias. Muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Ha sido un placer como siempre. Gracias a todos vosotros por dar cobertura a algo tan importante. Gracias.